La policía del primer distrito en San Gil confirmó que la modalidad de estafa por medio de proliferación de publicidad que ofrece préstamos con facilidades y sin exigencias está andando, hecho que fue puesto en conocimiento ante las autoridades locales. La semana pasada desafortunadamente el gerente de Suramericana y Seguros nos alertó sobre una posible estafa, ahí estuvimos hablando con el gerente y efectivamente están repartiendo unos volantes en la provincia que tienen el logotipo de la empresa y donde manifiestan hacer préstamos desde 1 hasta 150 millones, lo raro es que no piden ni coedores ni fiadores. Ante esta situación la policía reitera su llamado a estar alertas y vigilantes para no caer en trampas. Eso sí es una estafa, que la gente no caiga, ellos les van a pedir que consignen plata y si no es consignaciones de plata les van a pedir algunos bonos como una compra de seguros dependiendo de la cantidad que pidan. Entonces es un llamado a la ciudadanía que no hay entidades financieras que le pidan o presten plata así tan sencillamente. También la policía de nuevo insiste en tener los ojos abiertos ante la circulación de dinero falso. Tenemos una serie de casos, dos casos más exactamente, la semana pasada de unos billetes falsos. Ya establecimos la identificación de una de esas personas con la ayuda de la ciudadanía. Al parecer no son de acá del municipio sino que llegan, pues la idea es que la gente también nos colabore. En ese sentido, si reciben billetes de gran cantidad de 20 mil o 50 mil pesos, que los verifiquen bien. Si tienen dudas que por favor hagan el llamado a las autoridades porque es que son de esta denominación la que utilizan los delincuentes para meter esos billetes falsos a los negocios de aquí de San Gil. Entonces el llamado es para los administradores y los que reciben esta plata para que estén más pendientes de eso. La policía continuará ejerciendo su labor preventiva para evitar que la comunidad sea víctima en sus distintas condiciones.